Yo sé que me pediste resignar este elixir de mi vino y nada podrá cambiar mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino de aromas intensos y finos de boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto El ingeniero agrónomo Marcelo Casasa es uno de los asesores vitícolas de mayor reconocimiento en el mundo del vino y no solo en Mendoza, ya que es consultor de viñedos de diferentes y variados terroirs Los grandes vinos surgen a partir de la producción de uvas excelentes y Marcelo tiene la misión de poner todo su expertise en el cuidado de sus viñedos y nos cuenta sus secretos Además, produce Naya, su propia línea de espumosos En Pasión por el vino, mostramos a todos los protagonistas de esta noble actividad y en esta oportunidad, participamos con Marcelo de una de las principales labores culturales en el viñedo La poda Buen día, soy Marcelo Casasa Acá estamos bajo el sol mendocino Un día de invierno en poda pero con un sonda buenísimo porque después del sonda siempre viene la nieve Mi actividad principal es en los viñedos Trabajamos en conjunto con los enólogos durante toda época del año desde la poda replante cambiar alguna variedad injertar esos son todos los trabajos que se hacen en invierno como también si tenemos la posibilidad de poner riego por roteo si podemos poner telas y bueno, son todas las variables que uno analiza en esta temporada que arranca en junio y termina el 21 de septiembre Yo hoy día tengo 50 años pero me recibí en el año 94 y empecé a trabajar para Shandón y para Trapiche había un momento en que estaba muy separada la enología de la parte de campo del ingeniero el enólogo recibía lo que llegaba en su momento determinado a veces verde, a veces sobrepasado mezclando variedades pero mi generación creo ya empezamos a tener el contacto con los enólogos mucho más fluido nos invitaban a hacer a las degustaciones a probar las distintas zonas a probar los distintos varietales a conocer de la madera a conocer los métodos de elaboración muchos enólogos y licenciados y también ingenieros agrónomos que se fueron a trabajar a la parte de bodega Trabajo con Vicente Orlan con Paul Hopp con Antonini en su momento Isabel Mijares Walter Brescia Roberto de la Mota en algún proyecto estuvimos juntos con Ángel Mendoza con Daniel Picon trabajamos junto también en Trapiche Peñaflor con Mariano y Pablo no he trabajado juntos pero tenemos mucho contacto hay profesionales que se han modernizado y profesionales de mi misma edad ingenieros y enólogos que están mamando lo que los otros han ido entregándonos y recorriendo y caminando la actividad mía también es la asesoría y ser consultor cumplí una etapa en Chandon cuando trabajé cumplí una etapa en Trapiche Peñaflor cuando trabajé cumplí una etapa en Salentain y como que ya estaba siempre en el mismo viñedo cada año plantaba 100 hectáreas cada año llegó un momento que fue en el 2003-2004 donde me preguntaban otras bodegas u otros viñedos si podías asesorarlo entonces ahí es donde dejo Salentain y empiezo mi etapa como asesor independiente como freelance yo creo que la cantidad de proyectos que estoy asesorando deben ser 15 o 20 no sé y en hectáreas más de 3.000 hubieron muchísimos proyectos en donde participé en Renacer en muchos proyectos que participamos en Poesía estoy trabajando en Córdoba en San Juan en La Rioja en Catamarca Salta Neuquén Río Negro hice alguna pasada por Cholilas la parte de Chubut pero el asesor lo que tiene de bueno es primero vaya aprende del lugar y después transmite la experiencia de otros lugares y saber qué es lo que mejor se va adaptando a cada lugar normalmente los trabajos en estos sectores distintos lejos de Mendoza son visitas que están pactadas son tantas por año en cada uno de los lugares muchas veces en los proyectos nuevos que uno toma si bien hay variedades o zonas que están de moda lo que uno trata de hacer es según el lugar que encuentra es aconsejarle al inversor qué es lo que se da si bien está de moda el Cabernet Franc yo hay lugares de San Juan o La Rioja donde le tengo que decir el Cabernet Franc se te va a dar un Cabernet Franc muy liviano o algo que no va a tener la tipicidad que tiene el Cabernet Franc porque le gusta esta condición al Cabernet Franc esta zona te va a venir bien una variedad que le gusta más la temperatura por ejemplo un Bonarda un Syrah un Tanat y tengo en cada uno de los lugares técnicos responsables muchos ingenieros agrónomos jóvenes y muchos técnicos que no son ingenieros que son encargados de finca que ya son técnicos yo les digo ustedes no tienen ningún título pero realmente están preparados para manejar el equipo de riego para manejar la poda manejar arreglo de maquinaria y todo lo demás lo que les digo a todos es que normalmente el que me llama es que ya sabe un poco entonces le digo en función de eso le digo mire tengo esta experiencia armo equipos de trabajo armo que le trato de darle la vuelta a todo el círculo si tienen bodega le ayudo desde la compra de la uva hasta los viñedos propios y después el ingreso y el control de calidad si no tienen bodega les ayudo después no solamente a la plantación diagramación todo equipo de riego sino que después le ayudo a vender la uva básicamente es tener buena organización aunque eso me haya costado tres matrimonios o dos este tercero espero no fallar y no voy a fallar que además alguien vinculado al vino que es Laura Laura es export manager ha trabajado en el comercio exterior hace 12 años visitando todos los países no sé todo Estados Unidos lo conoce de las dos costes y el centro Europa y el mercado de Asia hace 12 años que lo está desarrollando y lo sigue desarrollando mucho tiene que ver también esto la familia el apoyo de la familia la decisión de ser ingeniero agrónomo un poco viene del colegio secundario que iba al liceo agrícola en el liceo agrícola tuve muy buenos profesores de enología y vitivinicultura mi papá siempre tomábamos un vinito con soda eso de chico había que darle un poquito de color pero la realidad es que el gordo el coco trabajó en Gargantini ahora donde es Catena todo lo que es la bodega que está en Vistaflores pero ahí eran los viñedos de Gargantini en el vivero y en la bodega de Gargantini cuando fue más grande tengo el proyecto con mi hermano Pablo que es un espumante y mi primer novia fue el champán ¿por qué digo champán? porque fue en Francia trabajando para Moet Chandon acá y allá entonces siempre digo que mi primer novia fue el champán antes que el vino como la mayoría de la bodega que yo trabajaba no es competir pero no tener un vino Marcelo Casasa o un vino marca Zafiro en su momento o Naya ahora queríamos tener un espumante y de ahí nace el proyecto de tener un espumante tenemos tres líneas uno le decimos Golden porque es base de Chardonnay el otro es un rosado a base de Malbec y el otro es un Pinot Grillo que es dulce con respecto a todo lo que estamos hablando lo que uno solamente trata es que todos nos sumemos a la cultura del vino porque hace a una industria madre que tenemos en Mendoza y en bueno no solamente Mendoza sino las otras regiones vitivinícolas pequeñas medianas chicas que van creciendo eso genera atrás un movimiento muy grande de restaurante visita caminos del vino trabajo sommelier viene el aceite de oliva pegado porque el vino es parte de la cultura del hombre toda la vida y la idea es que se sumen porque también es algo de la familia la pasión por el vino de Marcelo Casasa es poder ser contemporáneo con esta realidad que nos ha tocado vivir con el Malbec con el crecimiento de la vitivinicultura en Mendoza y la familia y los amigos que nos acompañan en el día a día para mí es un día a día con el encargado de la finca con el obrero que está podando y se prende su fuego en la mañana hasta cuando degustamos los vinos con los mejores enólogos o los mejores amigos que uno tiene en el mundo juran estar conectados realmente conectados juran estar unidos sin importar el tiempo y la distancia juran estar codo a codo apostando todo por amor por todo esto hoy más que nunca estamos con vos Argentina Bodega Estancia Mendoza trascendemos nuestro propio territorio para extender nuestras fronteras desde la alta cocina hacia las exigencias del turismo MICE y los eventos de alta gama de la gastronomía de bodegas superando los conceptos de menú degustación e instalando la misma calidad en una escala mayor las reuniones de empresas y equipos convivimos con nuestro origen atravesamos el presente con innovación y lo compartimos espacio trapiche es un lugar para entender la magia del tiempo en todos los laburantes del país por eso Toro te invita a ahorrar en grande lleva Toro Clásico en envase de 1125 ideal para disfrutar más al mejor precio ahorra en grande disfruta en grande Toro Clásico 1125 el clásico que más te conviene Tiene la magia del mundo put a spell on you go put a spell on you Gracias por ver el video. Juran estar conectados. Realmente conectados. Juran estar unidos sin importar el tiempo y la distancia. Juran estar codo a codo apostando todo por amor. Por todo esto, hoy más que nunca, estamos con vos, Argentina. Bodega Estancia Mendoza. Es momento de pensar en todos los laburantes del país. Por eso, Toro te invita a ahorrar en grande. Lleva a Toro Clásico en envase de 1.125. Ideal para disfrutar más al mejor precio. Ahorra en grande. Disfruta en grande. Toro Clásico 1.125. El clásico que más te conviene. Todos hablan de sustentabilidad. Nosotros la certificamos. Huella de carbono. Huella del agua. Green Solutions.